... ...tomé la decisión de Atenas, ¿no?... ...llegar a un país desconocido... ...con un equipo totalmente diferente de lo que yo había vivido... ...y después pues en enero volver a Sevilla... ...tal como estaba la situación y como estaba el ambiente... ...yo creo que he crecido mucho como persona y... ...no, porque yo llevaba el pensamiento de que ya no iba a volver más a Sevilla... ...porque bueno, cuando te cede una vez y ahora te cede otra... ...pues mi pensamiento y lo que yo intuía era que... ...que me quedan dos años más de contrato, negociaríamos para rescindir... ...y firmarían otro equipo porque... ...porque bueno, no tenía esa esperanza o... ...son cosas que te surgen y tú piensas así... ...pero después pues cuando en enero me llama... ...el director deportivo para volver... ...yo creo que es un... ...es el motivo más de más confianza... ...o la acción de más confianza que han demostrado hacia mí... ...no hace falta que... ...por palabra que me diga que confía en mí o no confía... ...sino con hecho y ese hecho pues me demostró... ...y la verdad que lo que menos esperaba era volver a Sevilla en enero... ...es cierto que ahora la situación del Sevilla es diferente... ...la mía también, está claro... ...porque si volví en enero para suplir un hueco... ...ahora cuenta conmigo... ...el Sevilla y el entrador como para... ...ganarme un sitio y como primera mano... ...pues está claro que la exigencia es mucho mayor... ...y la exigencia es mucho mayor... ...la afición espera algo más de mí... ...la dirección deportiva espera algo más de mí... ...el entrador espera algo más de mí... ...espero no defraudar a nadie... ...y yo lo que puedo prometer es mucho trabajo... ...y mucha ilusión". ...que es bueno el Sevilla... ...no estamos hablando de... ...con todo mi respeto del Antoniano... ...o de la Leberiana... ...puedo decirte dos equipos de Leberia... ...es el Sevilla que... ...que tiene el objetivo de entrar a Europa League... ...y que tiene que haber competitividad... ...yo creo que el profesional crece más... ...con compañeros competitivos... ...que con compañeros que no te puedan hacer sombra... ...entonces el Sevilla... ...tiene que firmar los mejores... ...dentro de sus posibilidades... ...y va a firmar los mejores... ...y los que estamos aquí pues tendremos que... ...que trabaja muchísimo para... ...para jugar y para tener minutos. Las comparaciones son odiosas... ...entonces meterte en una comparación de... ...de si... ...de si es mejor o es peor... ...es si este jugador es peor no se sabe ¿no?... ...hay que... ...hay que tener muchas connotaciones en cuenta... ...y yo creo que va a haber muchas circunstancias... ...que van a cambiar del año pasado... ...el año pasado fue un... ...un año raro y... ...este año se va a empezar con otra filosofía... ...con otros jugadores y... ...y quizás... ...este año se haga mucho mejor que el año pasado... ...pero no quiere decir que los jugadores sean mejores que los otros. Bueno yo creo que no es momento de aceptar o no aceptar la sesión... ...yo creo que... ...que los rectores de Sevilla ya... ...han creído por todo lo que he debo estar aquí en Sevilla... ...y... ...y ahora yo creo que... ...que me veo con sitio en la plantilla y... ...trabajaré mucho para demostrar que... ...que puedo tener sitio en esa plantilla. ...pues una ilusión tremenda... ...yo creo que... ...que cuando me comunicaron que... ...que tenía que volver y se llegó al acuerdo... ...bueno... ...en el día este que estuvimos negociando pues... ...súper nervioso... ...súper nervioso, no podía ni comer porque... ...porque era una ilusión... ...hecho realidad, era un reto... ...que tú te marcabas como futbolista... ...de decir, oye yo tengo que jugar... ...pertenece a la primera plantilla del equipo... ...del Sevilla y no la había conseguido... ...había estado en la primera plantilla... ...pero no pertenecía a ella... ...entonces era... ...es como cualquier persona cuando se marca un reto... ...de sacarse un... ...una carrera, una licenciatura... ...y lo saca pues esa satisfacción... ...la tenía yo como... ...como futbolista y... ...por cumplir ese objetivo que me marqué. Bueno yo creo que... ...que Cartagena fue como una base... ...fue un crecimiento para... ...para construir el bloque ¿no?... ...porque Cartagena se vive... ...se vive o se... ...yo en este caso viví muchísimas cosas... ...que no había vivido en el fútbol profesional ¿no?... ...como... ...diferentes... ...no tener ciudad deportiva... ...no tener donde entrenar... ...es un club bastante humilde... ...tener pocos trabajadores... ...entonces todas esas cosas... ...es un cimiento ¿no?... ...es un club humilde... ...y que tú vas ganando esa humildad de ese club... ...y Cartagena... ...y AECA fue ya la guinda al parter ¿no?... ...fue pegar el salto de... ...de mantener la presión... ...que se tiene allí... ...de que salen 15 periódicos diarios... ...de que... ...la afición está muy encima del equipo... ...tanto por lo bueno como por lo malo... ...entonces... ...esa presión la vas asimilando... ...la vas... ...eh... ...teniendo en cuenta... ...y creo que te hace crecer como persona... ...y ser más profesional. ...cada persona es diferente... ...y cada futbolista es diferente... ...yo no puedo tener quejas de... ...de la dirección deportiva... ...y del presidente de... ...o sea, del comité ejecutivo del Sevilla... ...porque a mí me han tratado... ...de maravilla... ...desde... ...desde juveniles... ...que ya empieza a meterte el giro atlético... ...para renovar contratos... ...para tratos de las dos operaciones de rodillas... ...que he tenido... ...para recuperaciones... ...entonces yo no puedo tener... ...ninguna queja... ...yo creo que en Sevilla... ...oye, habrá casos... ...que digan que sí, ¿no?... ...que tendrán quejas... ...hay casos de canteranos que tienen quejas... ...y hay casos también... ...extranjeros... ...como por ejemplo... ...dijo Conex... ...que tienen quejas... ...entonces... ...cada caso es diferente... ...y no creo que Sevilla... ...trate de una forma diferente a otra. Todos soñamos, soñamos... ...yo sueño con ser capitán del Sevilla... ...y es un reto que te marca... ...es una ilusión... ...yo cierro los ojos antes de dormir... ...y yo me imagino en el Sanchi Pizjuampo... ...con el brazalete... ...en el brazo... ...pero... ...pero es un sueño... ...igual que otro sueño... ...igual que cuando era chico... ...sueñas con verte de futbolista, ¿no?... ...venía de la ciudad deportiva... ...para mi casa... ...y de pronto pues la autopista... ...se para el coche... ...me paro a la derecha y... ...claro, ya llamo a la traductora... ...no me coge el teléfono... ...y claro, me quedé como tres horas esperando... ...para llamar a la crúa... ...que yo no me entendía con la crúa... ...que no sabía ni inglés... ...ni yo sabía inglés... ...ni el de la crúa sabía inglés... ...vamos, eran los dos griegos... ...y griegos tampoco sabía por supuesto... ...pues me llevé tres horas esperando... ...que el traductor me cogiera el teléfono... ...en la autopista con una calo de 35 grados... ...a que vinieran a por mí... ...porque claro... ...empujándole el coche... ...haciendo señales... ...que parara alguien... ...y me llevé tres horas allí la verdad... ...en busca de la felicidad... ...jugar con el corazón... ...de hecho el cospal... ...la que se asignó... ...puma... ...debrija... ...esto fue un compromiso... ...no tengo ni idea... ...puma... ...puma... ...penero pro true? La de mi madre... ...eh... ...Nisti... ...playa... ...sevilla... Don't stop, there's nothing to it Keep on, keep on moving Don't stop, there's nothing to it You do the Frankenstein That's why you look so fine I do the Spanish block If that's how I make you right Keep on, keep on moving Don't stop, there's nothing to it Keep on, keep on moving Don't stop, there's nothing to it I look like I'm tired to it That's how you stay so cool You do the Japanese block